Y esto otro ocurrió, pero en Oaxaca. Entre empujones, gritos y sombrerazos comenzó la vacunación de refuerzo para los maestros oaxaqueños. Inconformes acusaron que representantes de la CENTE organizaron la entrada en la sede y que muchos de ellos no fueron avisados. Durante tres días se planea inmunizar con la dosis de Moderna a más de 81 mil profesores en 19 puntos ubicados en las ocho regiones oaxaqueñas. Y en Querétaro reportan gran afluencia en la sede del municipio del Marqués. Estiman que casi 9 mil docentes serán inmunizados al día por segunda ocasión. Los profesores aseguran estar aliviados por no tener una mayor protección, por tener una mayor protección contra la propagación de Omicron. Cinco sedes vacunadoras estarán operando en la entidad hasta el próximo 15 de enero. Y López Obrador está estable y continúa su recuperación tras dar positivo a coronavirus. Aseguró esto Adán Augusto López en la mañanera. El secretario de Gobernación dijo que el presidente sigue pendiente de todo, conduciendo al país. Confió en que pueda volver a actividades presenciales antes del próximo 17 de enero.